Bueno, acá estamos transitando los pasillos del estadio olímpico de Kiev Faltan algunas horitas, muy poco para el comienzo de la gran final de Champions Del lado de los hinchas de Real Madrid, miren lo que pasa Un montón de hinchas de Liverpool Los hinchas de Liverpool que llegaron en más número Aquí hay algunos del Real Madrid, obviamente, porque es del lado donde ellos van a estar ¿Ven? Hinchas del Real Madrid Pero miren los hinchas de Liverpool que hay Por todos lados Con buena convivencia, pero muchos hinchas de Liverpool que han comprado entrada del lado De los hinchas españoles Y bueno, veremos cuando arranca el partido, cuando llegue el momento de que, no sé Que lleguen los goles, los festejos, qué pasará, cómo será la convivencia Evidentemente, la UEFA ha elegido este destino Y a mucha gente le cuesta llegar, le cuesta llegar a los españoles Les costó, devolvieron 2000 entradas No es sencillo este destino Pensando en que dentro de dos años, después de Madrid, se viene Estambul Lo estás viviendo aquí, la previa El Blue Radio Y para todas nuestras plataformas digitales